Voy a cantarla señores Para lo que se ofrezca Son dos grandes espolones Pues vayan dándose cuenta Refugiés enamorado De Manuel sigue la pista A tres morros se han llevado Y otras que traen en la lista Meño atrás no se ha quedado Pero el compa lo despista Es un bronco arreglado Que seguido lo han de ver En el que se ha paseado Por ahí el compa Manuel Como es muy enamorado Ande en busca de placer En un carro deportivo Al refugio ande mirar Él siempre anda al tiro No se le vaya a olvidar A las muchachas les digo Pídense que anda por ahí Con mujer y egos alegres Eso ya está comprobado Mientras que eran las mujeres Ellos no se hacen a un lado Y cayendo entre sus redes Ni una se les ha escapado Que han paseado en Sinaloa Y por distintos lugares Radican en California En compañía de sus padres Y los cuida a toda hora La bendición de su madre Los gallos ya hacen ruido Arriba los árbolones Es que ya está amaneciendo Y se escuchan sus cantores Escucharon el corrido De los hermanos guiñones De los hermanos guiñones En K communicate с Y el cual va a olvidar Ocho A la madre quendos guiñones Y la ayuda Cuidado Y Y Y Gracias.